Mira, mira que linda, que linda mujer La pista ya no estaba sola, se iluminó cuando llegaste tú Mi corazón cambió de ritmo, mi alma se enanjo a tu taller luz La orquesta puso canto adentro, el piano es libre de inspiración Soy lo mejor de enamorado, rodamos por todo el salón Era una fiesta para dos, era la fiesta del amor Era una fiesta para dos, era la fiesta del amor Era una fiesta para dos, era la fiesta del amor Era una fiesta para dos, era la fiesta del amor Le regalaste a mis dos brazos una cintura de pasión Y le corté a tus cabellos, vino el secreto a mi diálogo Era una fiesta para dos, era la fiesta del amor Era una fiesta para dos, era la fiesta del amor Era una fiesta para dos, era la fiesta del amor Pero el neón se fue apagando, las sillas quedaron vacías El pianista casi mudo, había borracho en la cantina y no era yo Afuera el pito del cerebro, el frío me excusó un deslito La música éramos nosotros, ya nadie más la pudo Era una fiesta para dos, era la fiesta del amor Era una fiesta para dos, era la fiesta del amor La fiesta se quedó muy sola, el corazón se me apagó Mi alma anduvo por las calles y recordaba esta canción Era una fiesta del amor Era una fiesta del amor Era una fiesta para dos, era la fiesta del amor Era una fiesta para dos, era la fiesta del amor Era una fiesta para dos, era la fiesta del amor Era una fiesta para dos, era la fiesta del amor Era una fiesta para dos, era la fiesta del amor Hola, ¿qué tal? ¿Cómo tú te llamas? ¡Carol! ¡Carol! ¡Qué lindo! ¿No brinco? ¿Quién tú andas? Yo ando con mi hermano No hay problema, yo ando con mi hermana ¿Y después de aquí, para dónde tú vas? Yo no sé ¿Y tú tienes carro? Sí Ah, pues, nos vamos en tu carro entonces ¡Vámonos muchachos! Antes de yo cantar todo lo que ustedes me están diciendo Primero déjeme recordar a mi primo hermano Ben Isabel El primo Era dueño de todos estos lugares por aquí Y yo quiero que ustedes se recuerden de él siempre Por más que tú brinques y salte ¡Tú mueres aquí! Bajao, bajao, como decía el primo ¿Para qué? Para qué, para qué seguir sufriendo Si el amor, como el mío Ya no existe allá en tu reino Maldita, maldita sea Por siempre maldeciré tu amor Deseo, deseo no que te mueras Deseo con la pasión Que te engañe en mi repente Que te llore el corazón Que padezcas lentamente Poco a poco y con dolor Me abandonas por dinero Me abandonas sin pensar Que en el resto de tu vida No tendrás felicidad Porque tu felicidad Soy yo Vámonos, vámonos, vámonos Deseo con la pasión Que te llore el corazón Bajao, pues ya te llores Oye Me voy Fuera Que lindo Bueno pues Yo quiero hacer un homenaje A uno de los marengueros típicos más grandes De todos los tiempos Su nombre es Tatico Enrique Oiga como suene mi voz Nos fuimos Cuando sienta la brinca en las montañas Cuando oiga la brinca en el moño Pensaré yo de estar otra mujer Y que pensar otra mujer Y que quiera que quiera que quiera Que pensar otra mujer Y que pensar otra mujer Que pensar otra mujer Y que serás otra mujer de canción Y el olor a la tierra bocas Y la brisa del campo de sueli Hasta la pico le dedicaré a la mujer Que el hombre de mi país Hasta la pico le dedicaré a la mujer Que el hombre de mi país Cuando siento a la brisa en la montaña Cuando oiga la huida y el armonio Pensaré yo pensaré hasta tu muerte Pensaré hasta tu muerte Que te quiera siempre canción Pensaré yo pensaré hasta tu muerte Que te quiera siempre canción Y el olor a la tierra abogada Y la brisa del campo es feliz Hasta pico de Bicaragüene Que de Bicaragüene Es nombre de mi país Hasta pico de Bicaragüene Que de Bicaragüene Es nombre de mi país Ajá, llegó la barra A una pica que mueve se levanta Y así su alma se levanta, se levantará No leves y canso Dar o brazo Dar o brazo A una pica de Bicaragüene Nos dio a Bicaragüene Que de Bicaragüene No leves y canso Semana Qué bueno No leves y canso dates 怎麼辦 regret Y ED Ay, ay, ló, 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 ¡Hey! 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 ¡Hcych!? Segu Sonraki! Yo no sé por esto de mi vida pero no te digo porque eso wusemos todos los días Piedras ¿Piedras gracias a una buena que Dios El hombre que sabe usar bien su lengua Mire, no hay mujer que lo deje solo No hay mujer que lo abandone Oiga, pero no es lo que ustedes están pensando No es eso No Lo que yo digo es Que el hombre que sabe hablar bien El que sabe dar cotorra Consiga de la mujer lo que sea y cuando sea Si ella se le va Tírese al suelo Humíllese con ella Llórele Y si no le sale la lágrima Esprimase una cebolla en los ojos Nunca la maltrate Las mujeres no vinieron al mundo Para que los hombres la maltratemos Las mujeres vinieron al mundo Para que los hombres le demos cintura y cariño Mucho cariño Si ella se le va Llórele y dígale Mi amor no me dejes solo No me dejes solo Que en este país hace mucho frío Y ahora los malditos huracanes Le cogieron convenir para este país Es duro Pasó un huracán sin una sopa No te vayas Si ella no le hace caso Le queda una sola opción Cantarle esta canción Si usted no puede Me busca que yo la canto No me dejes solo Para merecérmelo Y hoy al fin de una parada Tu amor ya no está en la que le voy a hacer Sobreviviré Para sentir Para sentirme Por ti va a ser Sobre Para olvidarte Aborrecerte O hasta quererte más Fue un privilegio tu amor Fue como un sueño dorado Fui muy feliz a tu lado Para que negármelo Pero los sueños se escuchan Tu amor se sobrumas Con tu blanco oye Sobreviviré Sobreviviré Claro que sí Aunque reviente contigo o sin ti Sobreviviré Ya lo verás Para olvidarte Aborrecerte O hasta quererte más Sobreviviré Claro que sí Aunque reviente Contigo o sin ti Sobreviviré Ya lo verás Para olvidarte Aborrecerte O hasta quererte más Ayudame Y si tú no me quieres Me quiere la boca ¡Vola a ver! Sobreviviré, claro que sí, aunque reviente contigo o sin ti Sobreviviré, ya lo verás, para olvidarte, aborrecerte, no hasta quererte más Sobreviviré, claro que sí, aunque reviente contigo o sin ti Sobreviviré, ya lo verás, para olvidarte, aborrecerte o hasta quererse más Ya lloré ¡Oye! Yo sigo como el guirreo ¡Duro por la cátara! ¡Y si me pega, rebalo! ¡Calor! ¡Ole! Oigan esto, año 1986 A ver si ustedes se recuerdan de esto Voy para allá Y tú la mata a la mañana Es el aire de mi amor perdido No siento nada si no estás aquí Eres mi puente, mi mar, mi vino Quiero ser el amor en tu jardín Amanecer enredado en tu pelo Lo confundí cuando comprendí Que sin tu amor el cielo no es cielo Buscando tus besos Buscando tus besos En otros besos En otras manos En otro beso Desesquiva la mundo En otro mundo Ser extraño Mi amor Buscando tus besos En otros besos En otras manos En otro beso Y en otros besos Y en otros besos Viva la mundo En otro mundo Un ser extraño Mi amor ¡Ay, Dios! 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 1987 Sobre mi almohada Soy yo con tu cara Cuando me despierto Ya no encuentro nada Ya no te quería Cuando te adorabas Y ahora ya no puedo Ir hasta acá No me mires No me ames Nuestra hija No me amas No me amas Cobarde, cobarde Cobarde, cobarde Cobarde, cobarde No me amas 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 Oye mi voz, se nos cura otra vez el sin querer Y tus parís se sienta a proteger, acá conmigo tu rey Oye mi voz, se nos cura otra vez el sin querer Y tus parís se sienta a proteger, acá conmigo tu rey Contigo, me quiero compartir mi intención y mi vida Contigo, quisiera ser mi volada, ser mi sonido Contigo, voy a superar y aprovecharlo nuestro camino Contigo, me quiero compartir mi intención y mi vida Contigo, quisiera ser mi volada, ser mi sonido Contigo, voy a superar y aprovecharlo nuestro camino ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Vives de mi recuerdo como un ave de mar Y así me acuerdo La razón estoy perdiendo en mi soledad No quisiera recordarte Y no te olvido Sufrir, sufrir para qué Sin ti yo no sé qué haré Sufrir, sufrir para qué Sin ti yo no sé qué haré Sufrir, sufrir para qué Para qué ¡Vámonos! ¡Vámonos! 1989 Esta noche tengo que encontrarla Quisiera tenerla junto a ti Esta noche tengo que decirle Y otra noche va sin ti Corre, pensamiento corre Pronto, traerá contigo Mira que me vuelvo loco Vuela, pensamiento mío Corre, pensamiento corre Mira que mi luz se apaga Siento que me necesito Que venga, que me hace falta Quiero enamorar de ella Loco perdido con ella Y de lo que su estrella De mi cuando se me va Enhorar de ella Loco perdido con ella Y de lo que su estrella De mi cuando se me va Música Música Enhorar de ella Loco perdido con ella Y de lo que su estrella De mi cuando se me va Enhorar de ella Loco perdido con ella Y de lo que su estrella De mi cuando se me va Música Música Enhorar de ella Loco perdido con ella Loco perdido con ella Y de lo que su estrella De mi cuando se me va Música Y de lo que su estrella Dimi cuando se me va Música No la dejen que siga bebiendo Tápale, quiepa, tápale, quiepa La negrita llamaba Y así le decía Mami, yo me he puesto tranquila Me rojo tu cabeza y el negro me des Mami, ¿qué será? Lo que quiere el negro 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 Para aquí pasó Mira lo que va Los asomones Los asomones ¡Lonibán! 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 Copacabana, merece huir a Zambora, en el Copacabana, merece huir a Zambora, en el Copacabana, merece huir a Zambora, en el República Dominicana. ¡Que viva la tierra del merengue, familia! ¡Que viva la República Dominicana! 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 Merea, cintura, 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 cintura. ¡Ruca! ¡Sacude, brinca, 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 brinca! ¡La mujer es el área en la teta! ¡Seguimos! ¡Paramos! ¡Seguimos! ¡Nos va! ¡Lari, mano! Dominicano, 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 domin ¡Está la patada! ¡Oye, este maño! ¡Oye, este maño! ¡Oye, este maño! Vamos a ver si hay debate aquí abajo a los mexicanos, ¿sí o no? Cuando yo diga dominicano, todo el mundo le va a caer a dos manos y tiro un grito bien fuerte, ¿ok? Vamos a ver. ¡Dominicano! ¡No fuerte! ¡No fuerte! ¡No fuerte! ¡No fuerte! ¡Dominicano! ¡Que viva la República Dominicana! ¡Fuey! ¡Fuey!» ¡Fuey! ¡Fuey! ¡Okey! Me cortaron bien, aunque ya me están diciendo que me bajen, yo le voy a dar una ñapa, le voy a dar una ñapa, vamos a ver si recuerdan a este merengue de 1976, diga así, nos fuimos, dice... Maribarisela, 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 cosa buena, Maribarisela, Maribarisela, cosa buena. Mañana me iré, amor mío, pero esta noche la paso contigo. Maribarisela, 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 cosa buena, Maribarisela, Maribarisela, cosa buena. Si tú me quisieras, vinieras conmigo, y cuando viajáramos, si te he escondido. Maribarisela, 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 cosa buena. Ay, Maribarisela, mi amor, cosa buena, llévame para tu casa, para donde tu abuela. Maribarisela, 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 cosa buena. Maribarisela, 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 cosa buena. Maribarisela, 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 cosa buena, me siento bien contigo, mi amor. Mira que buen lugar. Maribarisela, Maribarisela, cosa buena. Maribarisela, Maribarisela, cosa buena. ¡Viva la República Dominicana! Ya yo me voy, adiós, volveré Ya yo me voy, adiós, volveré Ya yo me voy, adiós, volveré